Las redes sociales están en el punto de mira de muchos usuarios y con toda justificación. Las intenciones dudosas con las que muchos las utilizan justifican esta especie de psicosis para preservar nuestra vida privada. Es realmente fácil que se le pueda perder información. Estamos expuestos, yo creo que sí que estamos expuestos. No he tenido problemas hasta ahora. Está todo a la vista de todos. Son muchas las peticiones de amistad que recibimos, pero ¿usted agregaría una persona a la que no conoce de nada? No. No. No la acepto. No, nunca, no. No, solo amigo. Pues no me la agrego. No la acepto. Lo que yo hago, si no conozco a quien me ofrece alguna petición de amistad, no aceptarla nunca. Pues no voy a irle directamente. Si no conozco a alguien, no voy a coger una vista que no conozco. Es muy sencillo porque claro, si tú puedes dar cualquier tipo de información, añadir a cualquiera, sin ninguna, o sea, con todo tipo de impunidad, sin ninguna seguridad, pues es peligrosísimo. Pero aunque en la calle muchos lo tienen claro, también los hay que han aceptado una solicitud de amistad sin saber nada de la otra persona. Sí, luego la he podido borrar, pero sí. Nos preguntamos todo esto porque la empresa de seguridad Casper Sky ha advertido del crecimiento de esta práctica de perfiles falsos. Por eso hay que extremar precauciones y pecar más de omisión antes que de exceso. Hombre, también hay que ser un poco lista, ¿no? Y poner siempre no todo lo que es de tu vida. Que no hay que añadir a ninguno, al que no conozca nada. Pues ya ven, contengan sus ganas de conocer gente por según qué vías, si no quieren, lamentarlo después.